¡Suscríbete! Abrimos el último capítulo de la información agropecuaria y sin mucha presentación le invito a recorrer este hermoso país. ¡Vamos a ver! Presenta este espacio Taller Cantonet. Y hoy nuestra recorrida por los establecimientos rurales de nuestro país nos trae al departamento de Maldonado. Estamos en la chacra Los Ceibos. A 20 minutos del centro de Punta del Este ustedes pueden encontrar un lugar para pasar el día y disfrutar de una excelente gastronomía. Bienvenidos a la chacra Los Ceibos. Música Bueno, estamos ubicados a unos 20 minutos de Punta del Este por Camino Los Ceibos y el vecinal. Muy fácil de llegar. Desde Montevideo, la ruta 9, el kilómetro 130, hacia la derecha, unos 4 kilómetros. Y por la ruta 39, la que va de Maldonado a San Carlos o a Iguá, en la ruta 39, en el kilómetro 13 y medio, hacia la izquierda, unos 7 kilómetros por Camino Los Ceibos. Estamos detrás de la escuela número 12, la escuelita rural, que está sobre Camino Los Ceibos. No, es muy fácil de llegar y el camino es bueno. El camino es todo asfaltado y es muy bueno para llegar. Nuestro servicio es un tenedor libre de carnes, de todas las carnes, pollo, el tradicional asado, las pulpas, cordero, cerdo, en su variedad de escortes, además de una... de achuras, como ser riñones, chinchulines, morcillas dulces, saladas, chorizo casero, chorizo de mezcla. Es decir, este... ese es un servicio de tenedor libre de carnes que acompaña a una mesa bufé de ensaladas, donde hay una variedad de ensaladas, de unas 14, 15 de ensaladas diferentes, y más un postre. Esto incluye, tiene un ticket de 650 pesos por persona y la bebida es aparte y es de un litro y cuarto, tenemos bebida familiar. Es especial para venir con la familia a disfrutar de un almuerzo tradicional uruguayo, una parrilla, y este... con ensaladas y postre incluido. El servicio que nosotros brindamos es al mediodía, sábados y domingos, solamente sábados y domingos, a partir de las 12.30 comienza el servicio, aunque la gente puede venir antes a disfrutar el lugar, a caminar, antes o quedarse después del almuerzo, ¿verdad? Pero el servicio arranca a las 12.30, sábados y domingos al mediodía, todo el año. El campo es muy disfrutable, todo tipo de campo es disfrutable. Aquí caminar ya es un placer, y más con la familia, los niños, correr, más allá de que hay hamacas para los chiquilines y algún juego como pelota y arcos, visitar los corrales, ver los animales, es decir, creo que eso es hasta didático para unir la familia. Creo que ver las ovejas, los gansos, las gallinas, el caballo y la yegua, son muy mansos, se dejan acariciar. Es muy disfrutable eso, el solo estar aquí sentado, como estamos ahora, o tomar un café después de comer, o una cerveza con los amigos, hasta que el sol lo permita, es disfrutable. Música 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 Nos seguimos recorriendo la chacra Los Seibos, aquí en Maldonado, este lugar maravilloso. Estamos muy contentos, porque en nuestra recorrida, nos sentimos muy cómodos, porque hoy estamos vestidos por Apic Clothing, esta tienda online, que ustedes la pueden encontrar en Instagram. Nosotros antes de la pandemia, organizamos fiestas, es decir, cumpleaños de 15, bodas, al mediodía o a la noche. Hoy, esas actividades, la hemos dejado de lado, por las circunstancias que todos conocemos, aunque sí seguimos realizando encuentros familiares dentro de su burbuja, al mediodía, y no más de 40 personas, 50 personas, sí es privado. Pero después, los fines de semana, como hoy, sábado y domingo, lo han utilizado para venir también a festejar o celebrar en un almuerzo familiar algún evento. Obviamente que nosotros estamos con el aforo, primero adentro y afuera también, un distanciamiento de mesas bastante importante, es grande el local, da para entrar, y obviamente que tenemos todos los protocolos, ¿no? Están vigentes para poder funcionar bien. Y lo que hacíamos antes era eso, eran fiestas y cumpleaños que, bueno, que por ahora no pensamos que se puedan retomar hasta largo tiempo. El ingreso, dentro del salón hay que usar el tapabocas para ingresar al salón primero, obviamente tenemos la alfombra sanitaria, tomamos la temperatura, usar el tapabocas y alcohol en gel, en todas las mesas hay alcohol en gel y estamos con un distanciamiento de dos metros y solicitamos además a las personas que no se aglomeren, ¿no? Es decir, como el servicio es un tenedor libre, la persona viene hasta el parrillero a solicitar su alimento. En ese sentido, ahí el parrillero le da el plato ya sanitado y, bueno, tratamos de hacer el protocolo lo más exacto posible. Obviamente que a todas las medidas sanitarias le agregamos la reserva anticipada, es fundamental por el aforo, hacer la reserva, tenemos Facebook, Instagram y el celular por WhatsApp. en los eventos que hacíamos antes de la pandemia hacíamos encuentros como ser o hacemos encuentros como ayer vino el de Mustang, autos Mustang, 19 capitales, autos antiguos. Antes de la pandemia en diciembre del 19 se juntaron o hicieron un encuentro aquí para celebrar el fin de año unas 90 personas ex funcionarios de Honda y ahí trajeron ellos una cantidad de material que les hacía recordar lo que fue la empresa Honda. En marzo fue la pandemia, cerramos y este y hablando con los encargados de esa muestra que es Marcelo Divono decidimos dejarla abierta para toda la gente la pueda disfrutar y entonces es un pequeño museo que le llamamos el Museo de la Onda que está aquí y está disponible para que los visitantes puedan ver lo que fue esa empresa emblemática del transporte uruguayo. Están los ómnibus todo es importante todo es anecdótico todo lleva al recuerdo porque te muestra lo que era el Uruguay de esos años es decir la calidad de los ómnibus la calidad de la vestimenta del chofer es increíble que en esos años una empresa que llegaba a todo el país y bueno entonces hay fotos de funcionarios de ómnibus de los tickets los boletos es decir esta y aparte hay algunas otras antigüedades que adornan o complementan ese pequeño museo. alguien decía por ahí este bendito país tiene este canal sin duda y durante muchísimos años señores dejamos acá la información agropecuaria nos comprometemos a estar el lunes tempranito ¿van a venir tempranito? ¿se anima? no lo voy a hacer demasiado usted viene muy temprano feliz día de los abuelos para todos los abuelos que pasen los compañeros José Luis somos abuelos jóvenes así que soy el único con los abuelos que pasen lindo salud al presidente si lo veo señores nos vemos saludos